Una vez que hemos aprendido a usar el cuadro de herramientas en el entorno de Visual Basic 2005 Press, pasamos ahora a aprender a usar el explorador de bases de datos. Bien, si hacemos clic en la ventana del explorador de bases de datos, fijaros que podemos bien actualizar las conexiones en caso de tener alguna, o bien agregar o conectar con una base de datos. Para ver un ejemplo de esto, lo que vamos a hacer es conectarnos con una base de datos de ACES previamente creada. Hacemos clic en el botón de aceptar y nos pregunta el tipo de origen de datos que queremos usar para esta base de datos. Bien, seleccionamos el archivo de base de datos de Microsoft ACES y seleccionamos el proveedor, en este caso proveedor de datos de .NET Framework para OLDB. Bien, una vez terminado esto, hacemos clic en continuar y el único paso que nos queda es seleccionar la base de datos y probar la conexión. Para seleccionar el nombre y la ruta de la base de datos, hacemos clic en el botón de examinar y seleccionamos el archivo MDB correspondiente a una base de datos de Microsoft ACES. Hacemos clic en abrir y ahora probamos la conexión en el botón probar conexión. Bien, si la conexión ha sido satisfactoria, el entorno nos sacará un mensaje diciéndonos que la prueba se ha realizado incorrectamente. Hacemos clic en aceptar y volvemos a hacer clic en aceptar. Después de unos segundos de confirmación, ya tenemos accesible nuestra base de datos de ACES desde el explorador de soluciones, de bases de datos. Si desplegamos el hilo de tablas, podemos ver las tablas que tenga la base de datos y si desplegamos una tabla, en este caso usuarios, podemos ver los campos que contiene. Gracias.